LUNA EXTRAÑA Que se escapa de la noche Para ver al sol partir Rodeada de azul estás LUNA EXTRAÑA LUNA EXTRAÑA Cada vez te subrojas Y en la salvación camina Te vio, te vio, te vio Y en los juntos un segundo Y luego cada cual siguió su curso Música Ves entonces sales al atardecer Y esperas que en día de estos El tiempo de él Vio correr Él se va, se va, se va No alcanzaré Él se va, se va, se va Y por primera vez Te das cuenta De que brillas Más que andes LUNA EXTRAÑA LUNA EXTRAÑA Lo llevabas Dentro de ti Uhhh Muy dentro De ti De ti Y 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